Claro que es muy importante aprender sobre Jesús Seguramente vamos a aprender algunas cosas sobre Jesús Pero el objetivo de este ayuno es la revelación de Jesús en nuestra vida Queremos tener a Jesús viviendo su vida en nosotros Queremos pasar del proceso de conocer para tratar de imitar Y llegar a otro nivel que es dejar que Él vive en nosotros La Biblia dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Y Él está en mí, y Él está en mí Dí conmigo Jesús está en mí Bueno queremos que esa vida se manifieste Y por eso en una guianza del Espíritu Santo Vamos a tocar siete temas en estos siete días de ayuno Ok, esos siete temas van a tener una influencia sobre nuestra vida Y vamos con el tema de hoy, ¿estamos todos listos? Ok Que yo no sé, me hablan español, en inglés Y ya no sé en qué hablarles y en lengua Ok, ok ¿Estamos bien todos? ¿Todos listos? Ok El tema de hoy, el sacrificio eterno de Jesús El tema de este ayuno en general le hemos dado un título y es Jesús tú eres todo para mí Y esa puede ser una declaración de una realidad o una declaración profética Tal vez para ti Jesús no sea todo, pero allá queremos llegar Queremos que Jesús llene todos los espacios de nuestra vida Queremos dejar de ver a Jesús como al preso que visitamos cada domingo, día de franquicia Queremos tenerlo en nuestra vida todo el tiempo Que Él pueda vivir en nuestro cuerpo Usar nuestros sentidos Usar nuestras habilidades Amén, ¿cuánto dicen amén? El tema de hoy, sacrificio eterno de Jesús es muy importante Porque estamos tomando una parte de Jesús específica que es su eternidad No es lo mismo lo infinito que lo eterno Lo infinito es que no tiene fin, lo eterno que ni principio ni fin Para muchas sectas Jesús es un hombre que tiene una gran incidencia y que parte de su sacrificio humano para influenciar al mundo Para muchos es un profeta Pero la Biblia dice que Él es Dios y tiene toda la Deidad en sí mismo Y parte de esa Deidad es su eternidad Algunos cristianos conceptualmente creen que Jesús es eterno Pero en la práctica Creen que la influencia de Jesús comenzó en la Cruz del Calvario Y otros con una visión más mediática Más inmediata Creen que la influencia de Jesús sobre sus vidas comenzó con la oración de fe Pero hoy vamos a aprender que no es así Jesús es eterno Y su eternidad nos va a afectar Hebreos capítulo 13 versículo 7 al 8 Vamos a leer versículo por versículo para que podamos estar bien inglés y español Escuche esto Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios Considerad cual haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe Aquí dice la carta a los hebreos que hay un primer recurso que puede afectar tu vida Hablo de tu vida espiritual Tu vida espiritual y tu formación espiritual Es el ejemplo de los líderes que te han predicado, que te han enseñado La Biblia dice que debemos movernos bajo el ejemplo de esos líderes Que guardemos en nuestra mente Y nos acordemos de lo que nos han enseñado A esos líderes hay que imitarles la conducta y la fe Dice la carta a los hebreos Cuando hablamos de conducta hablamos del carácter de esos hombres o mujeres que nos han liderado Y lo segundo lo que tiene que ver con la fe es la dependencia que esos líderes tienen de Dios Ya hemos hablado que hay una excusa que han sacado algunos para no comprometerse con la gente Y es la famosa frase de no me mire a mí Pues aquí la Biblia dice otra cosa contraria Dice que nos acordemos y que imitemos la conducta O sea que si hay que mirar a los líderes No podemos cimentar nuestra fe en los líderes pero si hay que mirarlos Y todo el que anhene un liderazgo está anhelando una posición donde está diciendo a los demás sean como yo Un líder está diciendo imita mi carácter e imita mi fe Así que hay dos requisitos esenciales de un líder Carácter y fe Si no tiene carácter o no tiene fe no está listo para liderar Levanta el dedito así Esa es la primer fuente de enseñanza que puede afectar tu vida espiritual Tus líderes Pero el versículo 8 nos da un salto Aparentemente incomprensible Porque dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Ahí está diciendo que la segunda fuente de crecimiento espiritual es Jesús Y después de que nos ha hablado de la conducta y de la fe de los líderes Nos habla de una característica de Jesús y es que es el mismo siempre Jesús tiene un ingrediente que no siempre está seguro en la conducta y en la fe de los líderes humanos Esa característica es la inmutabilidad, es incambiable Si tu vida está cimentada solo en el ejemplo de tus líderes Si tus líderes cambian tu barca va a tener la tendencia a hundirse Tus líderes humanos son la humanización de Dios para ti y hay que mirarlos Pero no puedes olvidar que ellos no son como Jesús Que son los mismos ayer, hoy y por los siglos Ellos son humanos Por eso hay que mirar a Jesús que no cambia Cuando estás cimentando tu vida en Jesús, tu vida va a ganar estabilidad y firmeza Los líderes cambiamos muchos aspectos de nuestra vida porque también estamos creciendo y evolucionando todos los días Jesús no cambia Ni ha cambiado Ni va a cambiar Es el mismo siempre y eso le da estabilidad a tu vida ¿Cuánto dice un amén? ¿Cuánto dice un amén? Primera de Pedro 1, 18 al 20 Vamos con el 18 Ok Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata La historia que tú conoces de tu vida se inició con tus padres No estoy diciendo que tu historia comienza con tus padres Sino la que tú conoces se inicia con tus padres Esos padres te indujeron a un estilo de vida particular Ellos te abrieron la puerta para la vida terrenal Pero dice el apóstol Pedro que esa vida que recibiste de tus padres es una vida vana ¿Qué significa una vida vana? Significa que es una vida que carece de consistencia y de preservación en el tiempo La vida que recibiste de tus padres va cambiando en la medida que cambias tú Que cambian los tiempos y que cambia el panorama de tu vida Referente a esa vida que recibiste de tus padres Jesús aparece y su papel contigo la Biblia lo relata como un rescate La obra de Jesús respecto a esa vida Dios la toma como un rescate Tú tienes tu historia que conoces desde tu niñez Desde tus orígenes humanos Para Dios esa vida es vana Y entonces Jesús aparece en tu vida Y el ángel le pregunta ¿Qué vas a hacer con la vida de ese hombre o esa mujer? Lo voy a rescatar Cuando hablamos de rescate se está hablando de pagar para liberar Así que la vida que tú has recibido de tus padres es como una cárcel de la cual debes ser liberado Y Jesús ha venido a pagar el rescate para que tú seas libre de esa vana manera de vivir Al contrario de la vida humana la vida que Jesús te da es una vida consistente en el tiempo Y esa vida consistente en el tiempo se le da un nombre se le llama vida eterna Todos conocemos esa frase diga conmigo vida eterna Diga otra vez vida eterna Diga otra vez vida eterna Diga Jesús me da vida eterna No estoy diciendo vida infinita estoy diciendo vida eterna Diga vida eterna No infinita eterna Si fuera una vida infinita no tendría fin Pero si la vida que Jesús me ofrece es eterna no tiene ni principio ni fin ¿Cómo hice yo para entrar en esa vida eterna? El rescate se pagó y no se pagó con oro y con plata Sino que se pagó con la sangre de Cristo y de eso hablaremos un poco ¿Por qué hay esa comparación del oro y la plata como pago de rescate por tu vida y la mía? ¿Por qué hay esa comparación entre el oro y el oro y la plata en la rescate por tu vida y la vida? Una pregunta, ¿estamos todos enchufados? ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo todo bien? Porque es que estoy metido en la unción y si me dejan fluir yo sigo fluyendo ¿Ok? Pero no quiero fluir tanto que no me entiendan ¿Estamos todos enchufados? ¿Estamos todos conectados? ¿Ok? ¿Estamos conectados o no? ¿Ok? ¿Qué tiene que ver el oro y la plata? ¿Qué tiene que ver el oro y la plata? El término básico, un rescate se paga con algo de valor El oro y la plata es lo de valor supuestamente Pero aquí hay un principio más profundo que eso El oro y la plata tienen su valor no solo en lo que son Sino en el proceso de purificación por el que pasan El oro y la plata son sometidos al fuego para purificarlos y llevarlos a su más alto nivel Para sacarles las impurezas y dejar lo que verdaderamente es oro y lo que verdaderamente es plata Pues el rescate que se pagó por ti no fue oro y plata Olvídate de lo material, vamos a lo espiritual El pago que se hizo por ti no fue el producto de un proceso de fuego que purificó A ti no se te pagó tu rescate con oro y con plata Porque Jesús no tuvo que pasar por un proceso de purificación Él ha sido puro desde la eternidad y hasta la eternidad Él tuvo procesos para humanizarse pero no para ser puro Él ha sido santo desde siempre y lo será por siempre Jesús no es el resultado del proceso de Dios para crear a alguien santo Jesús es la manifestación de Dios en carne Estamos claros sobre ese principio Va a ser muy importante para lo que aprendas hoy y lo que recibas del Espíritu El versículo 19 nos habla ya del precio de la sangre Dice así Si no con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación El rescate por la vida que tú recibiste de tus padres Se pagó con sangre Es una sangre preciosa Ya sabemos que preciosa no significa hermosa sino de alto precio Y el precio de esa sangre es porque no tiene mancha ni contaminación Ha sido perfecto no requiere proceso de oro y plata para ser purificado El precio que se pagó por ti fue la vida de Jesús para que la vida de Cristo Te sea dada a ti en herencia El sacrificio de Jesús no es un pago de borrón y cuenta nueva Sino de darte la naturaleza de Dios para que tú puedas vivir la vida de Dios en la tierra Ese sacrificio tuvo una planeación en el tiempo y la Biblia nos dice cuándo fue Versículo 20 Ya destinado desde antes de la fundación del mundo Pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros Aquí hay un precio de rescate que le da un ingrediente de mucho valor Es que Jesús no tuvo su origen en ningún hombre y en ninguna mujer La vida de Jesús no es una vida vana que se origina en José y en María La vida de Jesús es una vida eterna llena de gloria desde antes de la fundación del mundo Y ese sacrificio de la cruz que tiene su efecto para nuestro día hoy Obedece a un plan eterno que Dios diseñó para salvarte a ti y salvarte y salvarme a mí El sacrificio de Jesús fue diseñado desde antes de la fundación del mundo O sea no es que Dios hizo a Adán, Adán pecó y Dios dijo Acaracha que hacemos ahora para solucionar este problema No es que antes de la fundación del mundo planearon hacer una criatura Con la capacidad de discernir entre la voluntad de Dios y su propia voluntad Y a ese ser lo expusieron a ser contaminado por un ángel caído que terminó seduciéndole al pecado Y en ese plan eterno antes de que todo ocurriera Jesús fue determinado como el sacrificio para rescatar a esa raza humana de la cual tú y yo somos parte Es decir Dios planeó tu salvación desde mucho antes que tú existieras Jesús aceptó el proyecto de ser el precursor y el rescate por todos nosotros antes de que tú y yo existiéramos Así que no a ti no solo te han perdonado por lo que has hecho sino por lo que eres y por la esencia de naturaleza que llevas en ti Hablemos un poquito de la eternidad de Jesús Vamos a mirar un poquito de la eternidad de Jesús con algunos versículos Le leo Juan 1 del 1 al 4 Le leo los 4 versículos En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él, por ese verbo, fueron hechas Y sin él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Noten que ahí dice que cuando hubo un principio La palabra de Dios, el verbo de Dios, Cristo mismo ya existía Es decir, el principio que está relatado en Génesis 1 Es mucho después al que está relatado en Juan 1 En Génesis 1 dice en el principio creó Dios Cuando Dios creó, ya estaba el verbo de Dios Ese verbo tenía la cercanía con Dios Pero él mismo era Dios Ese verbo que es Cristo fue el hacedor de todo Todo fue hecho por él, por su ingenio y para él mismo Y aquí hay una verdad reveladora poderosa Esa revelación es sobre Jesús Dice que en él estaba la vida Diga conmigo, estaba la vida Diga conmigo, estaba la vida No dice que Jesús tenía vida, sino que en él estaba la vida Lo que tú y yo llamamos vida es algo que estaba dentro de Jesús Y Dios sacó de lo que había en Jesús y se lo dio a los hombres para que hubiese luz, luz de vida Es por eso cuando un niño nace, dice que la mujer dio a qué? Dio a luz un bebé ¿Qué es dar a luz un bebé? Es tomar la luz que está en Cristo y ponérsela para que pueda existir en este mundo terrenal esa criatura Si los que defienden los perros, defendieran así los niños del aborto Sería mucho más fácil la vida, es un principio de Dios simplemente So the ones that are always protecting animals if they would protect child from abortion A principle from God Abortar Abortion Es renunciar a lo que Jesús está dando de él mismo como vida It's to renounce about what Jesus Christ is giving from him Así que la vida no es algo que Dios comparte, es alguien que Dios comparte So life is not something that God shares with us, it's someone that he shares with us Por eso tenemos la imagen de Dios, porque Él nos ha dado de la vida que está en su Hijo That's why we have that image from God, because He gave us from His life Juan 17, 5 y 6 John 17, 1 y 5 Estamos hablando de la eternidad de Cristo, estamos todos enchufados We're speaking about the eternity of Jesus Ahora pues, Padre, gloríficame al lado tuyo Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste Tuyos eran, me los diste Y han guardado tu palabra Note que Jesús no solamente existía y la vida estaba en Él Sino que aquí le está pidiendo al Padre que le dé de la gloria que tuvo con Él antes de que el mundo existiera O sea que Jesús tuvo una gloria eterna en sí mismo Cuando vino a la tierra y renunció a esa gloria Fue para conseguir otra gloria que Él no conocía Él tenía una gloria eterna fruto de su Deidad Pero vino a la tierra a conseguir otra gloria que Él todavía no la había podido experimentar Pero luego vino a la tierra para tener una gloria que Él no la sabía ¿Cuál es esa gloria? La gloria es esa gloria La gloria de la obediencia Él nunca había tenido que obedecerle a nadie Porque todas las cosas por Él fueron hechas y para Él Todo lo que existe obedece a su criterio Y fue puesto en las manos de Él para que Él lo gobierne Y Él acepta volverse un embrión y nacer como un ser humano El que no necesitó procesos para ser santos Acepta un proceso para hacerse humano Es por eso que tú debes saber que la santidad en tu vida es un regalo de la esencia de Cristo en ti Y la parte humana tuya es entendida por Jesús a raíz de su proceso de humanidad Y esa parte humana de ti es entendida por la humanidad de Jesús Jesús tuvo una gloria antes de la fundación del mundo Jesús tuvo una gloria antes de la fundación del mundo ¿Estamos bien? Segunda Timoteo 1, 9 y 10 nos dice un poco más 2 Timoteo 1, 10 Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos de los siglos Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio ¡Wow! Ahí lo vas a tener en papel Escucha lo que dice este texto A ti Jesús te salvó y te llamó no por las obras que tú haces Jesús te salvó y te llamó no por tus palabras Sino según un propósito que Dios se trazó desde antes de que existiera el tiempo Para que haya tiempo se necesita espacio y materia Pero antes de que eso existiera A ti te salvaron porque había un propósito antes de que existiera todo O sea, yo lo veo a ustedes como Lo veo como Como un Como un caballo en un balcón Lo veo ahí como asustado ¿Qué significa? O que están aprendiendo todo o que no están aprendiendo nada Una de dos Pero necesito que reciban lo que Dios nos está dando hoy Porque si tú lo logras captar va a cambiar totalmente tu concepto de lo que es el Evangelio de Jesús Lo vas a sacar de aquí y lo vas a mandar a tu espíritu Y vas a poder saber no solo quién es Jesús Sino quién eres tú Porque tus grandes problemas en la vida son por falta de conocimiento de tu identidad Y los graves problemas en tus decisiones en la vida es por no conocer quién eres Estamos hablando de Jesús Él es eterno Tuvo una gloria con el Padre antes de que el mundo existiera Y te llamó Y te santificó Y te salvó No por tus obras Sino por un propósito que se había creado en el cielo antes de la fundación del mundo O sea, que según eso antes de que el mundo existiera en el cielo se hablaba de ti Yo no creo que van a ser un propósito soleno que no existe Tiene que ser que para Dios ya existíamos en Cristo O sea, que de ti se viene hablando en el cielo desde mucho antes de que se hablara de la existencia de la tierra No estoy hablando de tu personalidad Estoy hablando de ti en Cristo Recuerda que tú tienes la vida que estaba en Cristo y se te fue nada Tú eres un pedazo de Jesús compartiendo este mundo terrenal Ahora esa salvación se ha manifestado ¿Por qué se manifiesta como salvación? Porque tus obras no dieron la medida de lo que Dios pedía Cuando comenzaste a actuar el cielo dijo definitivamente ahí no hay nada Pero no es por obras Es por propósito El Padre dijo no pues cuidado me descubrió en el agua tibia pues claro que yo sé que ahí no hay nada Ese hombre, esa mujer va a tener vida eterna en mí por el propósito que le he creado antes del mundo Y entonces ese hacedor de la vida eterna se convierte en tu salvador el que te va a rescatar Y cómo hace para rescatarte a ti Jesús Enfrenta la muerte para preservarte la vida La vida que estaba en ti de Cristo está amenazada por la muerte debido al pecado Y entonces Él viene para vencer la muerte y que tú tengas el efecto de su vida eterna para siempre Y me gusta lo que dice la última parte de Pablo a Timoteo Y sacó a luz la vida O sea que la vida estaba ahí pero estaba en la oscuridad del pecado Y además de sacar a luz la vida sacó la inmortalidad que tú llevas dentro Y también la inmortalidad que tienes en ti Di conmigo soy inmortal Nada de decir ahora pastor de qué está hablando usted es como una secta o qué Ya si usted no sabe usted y yo somos inmortales La muerte no se puede adueñar de nosotros Si este tabernáculo se deshace hay uno preparado en el cielo para ti y para mí Como sale a luz la inmortalidad por el efecto de Cristo que es la luz Entonces ahí preguntamos bueno pastor y esa vaina de la eternidad de Cristo y del plan sobre mi vida En qué me beneficia esa vaina Mira que está a su lado dígale y esto para qué nos sirve Le voy a dar siete garantías Que llegan a tu vida por la eternidad de Jesús Esa eternidad te da eternidad a ti No te olvides tú tienes vida eterna No vida infinita sino vida eterna La vida que está desde antes de la fundación del mundo está en ti No estamos hablando de la vida que te dio tu papá y tu mamá Estamos hablando de la vida que estaba en Cristo y te fue puesta No la vida que tus padres te dieron Estoy hablando de la vida que Jesús te dio en ti Vamos a mirar Verdades de tu eternidad en Cristo Puede creer eso o diga soy eterno en Jesús Diga soy eterno en Jesús O sea que tu historia no comenzó con tu papá y tu mamá Tu historia comenzó con Jesús en la eternidad Vamos con siete verdades que estoy seguro nos ayudarán a crecer en Cristo Primera Yo fui amado en Jesús desde antes de la fundación del mundo Diga conmigo yo soy amado desde antes que el mundo exista Dios te ha amado a ti Me ha amado a mí desde antes de que existiera el universo Nosotros estamos pensando desde nuestra óptica humana Dios me ha amado a mí y me conoció desde allá No, no, no es así Es que yo soy un pedazo del Jesús que planeó la eternidad y la vida Y a mí me fue dado esa vida Yo he sido amado por Dios desde siempre Mi vida es la manifestación del amor de Dios a los hombres Pastor usted no conoce mi vida Esa es la vana vida, la vana manera de tus padres Esa no me interesa conocerla, yo quiero conocerle la otra Tú eres un ser amado por Dios desde siempre Si tú no entiendes eso pasarás por la vida tratando de bendigarle a Dios un poquito de amor para que te salve Si tú no entiendes que eres amado por Dios pasarás por la tierra rogándole amor a los hombres Pidiéndole a los hombres que te miren con un poquito de compasión por una sencilla razón porque no sabes quién eres Tú eres un hijo de Dios y Dios te ama desde siempre A pesar de tus errores, a pesar de tus deficiencias Dios te ha amado desde siempre No crea que Dios a mí me ama ahora porque soy un pastor Al contrario yo hoy soy un pastor porque Dios me amó cuando yo era un drogadicto Es porque Él me amó desde siempre que tengo futuro y eternidad No es porque yo un día decidí cambiar que Dios comenzó a amarme Es porque Dios me amó cuando yo ni me interesaba en Él que yo hoy tengo la oportunidad de conocer mi destino profético Esa es la primera verdad A ti te han amado desde antes de la fundación del mundo El segundo principio Yo fui conocido en Jesús Desde antes de la fundación del mundo A ti te conocen desde antes de la fundación del mundo Antes de que tú existieras ya Dios sabía quién eres O sea que Dios sabía todos mis errores pastor Tus errores son los errores de la vana manera de vivir recibida de tus padres Pero el conocimiento que Dios tiene de ti no es sólo de tus acciones en la tierra Como tú estabas escondido en Jesús tú cargas aquello que Dios conoce a Jesús mismo Dios sabe de qué estás hecho Dios sabe que a pesar de tus errores Dios sabe que a pesar de todos los intentos fallidos Dios sabe que a pesar de tus apetitos del pecado Adentro cargas La esencia de su Hijo La esencia de Jesús Y es por eso Que despertaste al Evangelio Para conocer la verdad Tú fuiste conocido por Dios desde siempre Tú no necesitas maquillarte para que Dios te acepte Tú no necesitas tratar de mostrarte de una forma diferente para que Dios tenga un poquito de misericordia Cómo se activa la misericordia de Dios ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios tenga misericordia? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios tenga misericordia? Aceptar lo que soy Aceptar lo que soy Aceptar que Él me ha conocido desde siempre Porque al final el Dios que me va a dar misericordia Sabe que mis errores son el resultado de mi vana manera de vivir Y de no conocer la esencia de la eternidad que tengo en Jesús Cuando tú logras entender que la vida de Jesús está en ti Dejarás de tratar de imitar a Jesús para dejar que Él viva su vida en ti Tercer principio Escucha esto Yo fui planeado en Jesús Desde antes de la fundación del mundo Dios tiene un plan sobre tu vida No un plan que lo comenzó a configurar desde el día en que hiciste la oración de fe No un plan que empezó cuando hiciste la oración de fe Oh, nos acaba de llegar un nuevo proyecto Se llama Rubén, un tal drogadicto de Colombia ¿Qué lo ponemos a hacer? Alguien el ángel despistado diría Mira para qué sirve ese tipo Esa no es la verdad espiritual La verdad espiritual es que de mi vida hicieron un plan Un plan que se atropelló por la vana manera de vivir recibida de mis padres Pero un plan que está en el cielo Sabe que dice el salmista Dice que Él vio nuestro embrión Y dice que Él vio todo lo que estaba escrito de Él mismo en su libro O sea que no solo es que Dios pensó Sino que se dedicó a escribir mi historia El guionista de mi vida se llama Jesús de Nazaret Él escribió mi vida Me puso a nacer en un tiempo, en una cultura y en un tipo de raza Donde se pudiera desarrollar lo que Él necesitaba para ese actor Es por eso que me tengo que amar Porque más allá de que te parezca bien o no Tú tienes todo lo que se requiere para el plan de Dios en tu vida Habrá gente más bonita que tú Habrá gente más inteligente que tú Pero no hay nadie más capaz de poder hacer el plan de Dios para tu vida que tú Es por eso que Jesús no puede reemplazarte con nadie Porque a ti te diseñaron para algo Y ese diseño fue antes de la fundación del mundo Escucha, deja de buscar qué hacer en la vida Habla con el guionista y dile cuál es mi papel Qué es lo que tengo que hacer para cumplir lo que tú has diseñado En ese diseño del guionista Él va a encontrar deleite Este es mi siervo en quien mi alma se deleita O mi hijo en quien mi alma se deleita Pero lo mejor es que en ese papel y guión está tu felicidad Dios todavía no ha diseñado a nadie para que sea un fracasado Ese es un principio maravilloso Tu plan fue diseñado en el cielo Y me da mucha solidez Lo que dice la palabra Jehová cumplirá su propósito en mí O sea que él tiene un propósito y él es terco Él dice lo cumplo porque lo cumplo Ahora, hay un grado de libertad Que puede torpedear el plan de Dios Es por eso que hay gente que la mandan al infierno Porque estropea el plan que ha diseñado el cielo Y es por eso que hay gente que conociendo a Cristo Viven amargados porque aunque son evangélicos No están sujetos al plan Vamos con el cuarto Yo fui perdonado en Jesús Desde antes de la fundación del mundo Agarre duro pues la silla Para romper con todas esas enseñanzas evangélicas Que no nos dieron bien ¿Cuándo te perdonaron a ti? ¿Cuándo se perdonó todo tu pecado? ¿Opciones? Uno Cuando hiciste la oración de fe Dos Cuando Jesús murió en la cruz O tres En la eternidad Pues escúchame Hay que saber diferenciar Esas tres fechas de tu vida El sacrificio por tu vida Fue diseñado desde antes de la fundación del mundo Así que tu pago ya está dado La muerte de Jesús Es el momento en que es consumado El plan de salvación para ti Y el momento de tu oración de fe Es cuando tú aceptas Lo que ya se hizo por ti ¿Cómo afecta eso tu vida? El perdón no es algo que tú tengas que ganarte El perdón es algo que tú recibes Porque lo planearon para ti Antes de que tú existieras Pastor es decir que a mí me perdón Yo puedo seguir pecando Tú puedes pecar antes Después En todo momento puedes pecar Tienes la habilidad para pecar cuando quieras Pero si tú estás buscando a Dios Se supone que aborreces el pecado Aunque hayan raíces de pecado Cuando te inclinan a Él Hay un aborrecimiento interno A eso que es diferente A tu eternidad Es por eso que tú debes saber Que tu perdón fue diseñado por Dios Antes de que tú pecaras Cuando entendemos eso Es fácil ir al Padre Y decirle perdóname Lo intenté Y no alcancé a lograrlo Para Dios tú estás perdonado En Jesús Cuando aceptas a Cristo Aceptas el pago Que se dio por ti Cuando Jesús murió Se llevó a cabo La parte jurídica Del pago Que ya se había diseñado En la eternidad A tal punto Que cuando Jesús muere El velo del templo Se abre Y que había detrás del templo La presencia ¿Por qué Dios Mandó a hacer un templo? Y cuando mandó a hacer el templo Dijo que esa era Una copia De lo original Que está en el cielo Así le dijo a Moisés Es decir Que en el cielo Ya estaba todo configurado Para que todos Entráramos a la presencia Porque tú y yo Somos parte de un diseño Que está incluido El perdón Y la reconciliación con Dios Es por eso que tu alma Jamás será feliz Si estás lejos de él Tu alma reclamará Estar cerca de su amor Y su perdón Porque es el diseño Que está metido En los genes eternos Que Dios te puso Eso en cuanto a perdón Vamos al número 5 Yo fui santificado en Jesús Desde antes de la fundación del mundo Cuando hablamos de santidad Estamos hablando De vivir la vida de Dios La vida de Dios Hay dos tipos de santidad La posicional y la progresiva La posicional Obedece a la naturaleza De Dios Impartida en ti Por Jesús La posicional Es la impartida A través de la naturaleza De Cristo en ti La progresiva Es tu conducta Que va cambiando En tu mover terrenal Dios tiene un problema Con tu vana manera De vivir La que recibiste De tus padres Aprendiste conductas Que son totalmente Contrarias a Dios Tu origen humano Te ha dado conductas Que son totalmente Contrarias a tu origen De eterno Pero cuando tú sabes Que Jesús Usted ha santificado Eternamente Comienzas a darte cuenta Que la santidad tuya No es asunto De comportamiento Sino de naturaleza De la misma forma Que tu pecado No es un asunto De comportamiento Sino de naturaleza De pecado A una persona Le podríamos cambiar Su conducta Que si no le cambias El corazón Será un pecador Que todavía No ha podido Proceder al arrepentimiento Un pecador Que dejó De hacer lo malo Pero que sigue Amando lo malo En el fondo De su ser Y de eso Está llena Las iglesias Gente que dejó De bailar Pero en el corazón Se bailan Hasta la marselleza Lo que les ponga Un himno nacional Lo que sea Le gusta No está hablando En contra Del moverse Estoy hablando De la diferencia Entre quitar La conducta Y dejar El corazón Igual de deseoso Por el pecado Lo peor Que le puede Pasar A un cristiano Es que le estoy diciendo Pecador Hijo del diablo Ustedes son débiles Ustedes son vendidos Al pecado O sea Si a usted Le están diciendo eso Dígame Usted con qué argumentos Va a poder ser santo ¿Cómo va a poder vencer Sus instintos Si a usted Le está diciendo Que usted No practica el pecado Sino que usted Es un pecador Por eso Pero cuando aparece El evangelio Y te anuncia Que tú has sido Santificado Desde antes De la fundación Del mundo Entonces te das cuenta Que tú eres santo No, pero usted No sabe los pensamientos Que me llegan a mí Eres un santo Con tendencias De pecado Pero tu esencia Es de la santidad Que recibiste Del Cristo Que vino antes De la fundación Del mundo A darte su vida Lo mejor Que le puede pasar A un pecador Es que se entere Que fue santificado En Jesús Porque a partir De ahí Va a comenzar A ver su pecado En una óptica Diferente Ya no es Que yo soy Un pecador Ya es que Mi naturaleza Es pecaminosa Pero yo soy Santo En el fondo De mi corazón Dios sabe Cuanto lo amo Y sabe que estoy Listo a luchar Aunque a veces fallo Pero soy santo Cuanto aquí Son santificados En Jesús Dale fuerte Ese aplauso Al Señor Ojo con esa Culpabilidad Ojo con la Culpabilidad ¿Por qué? Porque quien no Sabe eso Cree que es santo Solo el día Que pasó En oración Haciendo Aleluya Cuando hizo algo Indebido Un pensamiento Mal Una palabra Sucia Dejó de ser Santo No Sigue siendo Santo Un santo Que está siendo Arrollado Por la vana Manera de vivir Pero si pierdes Tu conciencia De ser Santo En Cristo Se te quita Todo el poder Para vencer El pecado Número 6 Yo fui llamado En Jesús Desde antes De la fundación Del mundo A ti Dios Te llamó En Cristo Desde antes De que el mundo Existiera Estoy hablando Del llamado Que Dios Da al ser humano Para que venga A tomar La posición Del propósito De Dios Con su vida Tú fuiste Llamado Por Dios Desde antes Que tú existieras Algunos Los llamó Y hasta Los dio Por profeta A las naciones Cuando todavía No existían Yo no sé Para qué Dios te llamó Pero sí sé Cuando te llamó Antes 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 de que tú Existieras Dios no había Dios no había Haciendo el mundo Y ya había Planeado Llamarte Para que tú Vivieras Para Él El llamado Humano Que te hicieron Fue simplemente Te llegó El eco De lo que Dios Estaba gritando Desde antes Que el mundo Existiera Dios que se basta A sí mismo Para hacerlo Todo Te llama Te llama Porque te necesita Tiene algo Que tú puedes Hacer por Él Tienes algo Para hacer Desde la tierra Para la eternidad Tú puedes hacer Algo aquí En tu papel De hombre Que ni los ángeles Pueden hacer Ni siquiera Jesús lo puede Hacer Porque a Él Ya lo sentaron A la diestra Del Padre Y tú eres El cuerpo De Cristo En la tierra Dios te está Llamando No solo A que te vuelvas Evangélico Y vengas A la iglesia Dios te está Llamando Porque tiene Acciones En este planeta Que deben Ser hechas Por ti Solo por ti Tú eres La persona Clave De Dios En ciertas áreas Para este tiempo Y para este lugar Tú eres Determinante En lo que Dios Quiere hacer En la tierra Tal vez Pensará Usted así Porque usted Es pastor Y lo ve En otras partes Yo no sé Cuál es El nivel De influencia Que pueda Tener tu vida Pero yo sé Que si logro Afectar Siquiera A mis hijos Yo habré Hecho Un papel De Dios Poderoso En la tierra El papá De papá Nahum Nunca tuvo Una iglesia Ni siquiera Medianamente Grande Ni siquiera Medianamente Pero levantó Pero levantó Uno Levantó Uno Levantó Uno Y con ese Pagó toda su existencia En la tierra Y con eso No es que diga Que los otros hijos No sirven También sirve Estoy hablando Del enfoque Uno solo Lo va a hacer Lo que no hacen Millones de personas Yo no sé Cuánto lograrás Hacer tú En la tierra Pero cuando tú Llegues al cielo Te vas a sorprender De encontrar Gente de mucho Respeto en el cielo Que fue el resultado De pequeñas Acciones Tuyas A ti Te llamaron Desde antes De la fundación Del mundo Es a eso A lo que se requiere La Biblia A lo que se refiere La Biblia Con que el llamado Y los dones Son irrevocables La gente cree Que eso es Para ministerio Bueno A Saúl Lo llamaron Y cuando pecó Le revocaron El llamado Se acabó A Judas Lo llamaron Y se le revocó ¿A qué llamado Se refiere La Biblia? Al llamado Que Dios Ha hecho Según el plan Eterno Que ha diseñado Dios nunca Se va a retractar De haberte llamado Es decir De haber hecho Un plan En el cual Tú formas parte De la solución Del cielo Para la tierra No va a volver A su decisión De tener un plan Y vamos Con el séptimo Y último Para comenzar El mensaje Propiamente Me gusta verlos Así como tensos Cuando digo Esa frase Yo fui glorificado En Jesús Desde antes De la fundación Del mundo La gloria Que Jesús Tuvo con el Padre Antes de la fundación Del mundo Está en mí Porque yo vengo De Jesús Todos podemos entender Que Cristo Tiene una gloria Eterna Pero lo que Nos queda difícil Entender Es que la gloria A Jesús Le va a llegar Por mi vida Mi vida Es la gloria De Jesús En la tierra Los que conocieron Mi vida Pasada Y me ven Hoy Pueden glorificar La obra De Dios Yo he conocido Gente Que me Conocía Desde niño Y he visto Gente decir Yo no puedo Creer Que Y dicen Mi apodo Sea un pastor Es decir Yo no pintaba Para esas cosas Jamás Creo que todavía No tengo pinta Pero en esa época Era peor Pero cuando pueden Ver un hombre Cambiado Me convierto En la gloria De Dios En la tierra Por eso Dios Llama a lo débil Y a lo despreciado No porque Dios Necesite Lo vil Y los preciados La gente Inteligente Y buena También le sirve Sino porque La gloria Brilla más Entre los escombros No Entre los escombros No es lo mismo Poner una zarza En medio De un incendio Que poner Una zarza Donde no hay fuego Dios Tiene una gloria Diseñada Para ti Tú vas a pasar Por esta tierra Y tienes que encontrar Esa gloria Diseñada Antes de la fundación Del mundo No creas Que es que Dios Está viendo Cómo actúas A ver cuánta gloria Te da Ya te fue entregada Esa gloria Y debes dejar Que se manifieste En ti Estamos hablando Hoy De la eternidad De Jesús Cómo afecta Mi vida Lo que yo quiero Que tú sepas Hoy Es que tú Tu historia No comenzó Con tus padres Tu historia Se inició Antes De la fundación Del mundo Tú eres Un sueño De Dios En la tierra Metido en un cuerpo Y en un papel Humano Que no revela Lo que Dios Tiene Debido a la Vana manera De vivir Que recibiste De tus padres Y con eso No ataques A tus padres Ni los culpes Ellos tampoco Sabían El plan Que Dios Tenía Para tu vida Por eso Ellos hicieron Sus propios planes Y por eso Estamos orando Por una nueva generación ¿Qué es una nueva generación? No es una generación Levantada Con tu vana manera De vivir Es una generación Que la conducimos A la eternidad Que tiene Jesús Estos niños Tienen que ir aprendiendo Que Dios Tiene un plan Eterno Para ellos Para que puedan Llegar más lejos Que nosotros Terminamos Colóquese de pie Colosenses 1.15 Al 17 Colossians 1.15 1.15 El es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda la creación Porque en Él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de Él Y para Él Y escuche el 17 Y Él es Antes de todas las cosas Y todas las cosas En Él subsisten Él es antes Él es antes De todas las cosas Antes que cualquier cosa Existiera Él existió Y todas las cosas Que subsisten Todavía en la tierra Subsisten en Él No por Él En Él Por eso En Él vivimos Y somos Y nos movemos Solo que nosotros pensamos Que nuestra plataforma Es la tierra Y nuestra plataforma Es Él Yo quiero que en este tiempo De ayuno Tú puedas ver Tú puedas ver Tu vida En la proyección Eterna Que Dios Ha trazado Yo no sé Cómo ha sido Tu historia En la tierra En tu mala manera De vivir A Dios No le interesa Para nada Esa historia El único interés De Dios Es borrar Esa historia Señor Esto es lo que yo soy Es necesario Nacer de nuevo Si alguno Está en Cristo Nueva criatura De Él Las cosas Vidas Pasaron Todas Son hechas Nuevas Tú tienes Una nueva vida Que empezó En Jesús Has perdido Tiempo Por tu vana Manera de vivir Es tiempo De recobrar El tiempo perdido De ponernos En la mano De Él Y decirle Señor Conozco Tu eternidad Recibo Tu amor Eterno Sé que me has Conocido Desde siempre Yo fui planeado Por ti Fui perdonado Por amor Antes de que pecara Fui santificado En Jesús Porque tengo La esencia De lo santo En mí Fui llamado En Jesús Para cumplir Un plan estratégico Y fui glorificado En Jesús Para mostrar Su gloria En la tierra Levanta tu mano Al Señor Levanta tu mano Hoy Dios va a sanar En tu vida El concepto Que has tenido De ti mismo Dios necesita Sanar tu corazón Sanar tu alma Tú tienes que Renunciar A tu pasado Si tu pasado Estuvo lleno De éxitos Déjalo atrás Ningún éxito Se parece Al plan glorioso De Dios Para tu vida Si tu vida Humana Estuvo lleno De fracasos Y de errores Dios está dispuesto A olvidarlo Todo y comenzar De nuevo Dios quiere Que antes De amarlo A Él Aprendas A amarte A ti mismo Como un diseño Que Él hizo No amarte A ti mismo Es despreciar El diseño Que Él hizo Él te ama Y tal vez Tú no tengas Todo lo que otros Tienen Pero tú tienes Todo lo que Dios Necesita Para el plan Que ha diseñado Con ti Levanta tus manos Di conmigo Jesús Revelate a mi vida Revelame tu eternidad Revelame quién soy En ti Quién he sido En ti Desde antes De la fundación Del mundo Ordena mi vida Ordena mi vida Ordena mi vida Ordena mi vida Logra Señor Lo que has planeado Me pongo en tu mano Jesús Amén Y amén Padre Aquellos Que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos Estén conmigo Para que vean Mi gloria Que me has dado Porque me has amado Desde antes De la fundación Del mundo Es en la oración De Jesús Padre Deja los que lleguen Aquí para que ellos Puedan ver La gloria Que yo he tenido Todavía me ven Como el carpintero Deja los que vengan Para que me vean Como soy ¿Cuánto les gustaría Llegar allá Y poder verlo? Bueno Primero de Corintios 13 Dice Hoy vemos por un espejo Pero sabe que dice Un día Conoceré Como fui conocido Un día Yo voy a saber Cómo me conocieron Desde la eternidad Cuando llegues al cielo Te darás cuenta Que es algo Mucho más conocido De lo que tu mente Te dice Recibamos Esa visión De eternidad Y cambiemos El futuro De nuestra vida Dale un fuerte aplauso Al Señor Bueno Mañana Vamos para nuestro Segundo día Por ahí lo tenemos Claro Mañana 24 Martes 24 La resurrección De Jesús Pues vamos a hablar Un poquito De De la resurrección Pero vamos a hablarte El efecto En tu vida diaria De que Jesús Haya resucitado ¿Quieren saber de eso? Mañana los espero A las 7 Los amo Los bendigo Y a las 6 y 30 De la mañana Los espero Para que oremos Sobre